Luis Carpio, exgerente de Administración de Independencia, a partir de mañana será el nuevo gerente municipal del municipio provincial de Huaraz, en reemplazo de Jorge Rebolledo. Sí, primero, ante todo, he conversado con el señor Fidencio Sánchez, que me dio la confianza, para que, así como nuestra relación ha sido muy buena durante el tiempo que hemos trabajado, igual con la misma lealtad con la que llegué a ocupar este cargo, igual le he pedido la licencia para poder hacer una salida del cargo tranquila y poder asumir el compromiso que yo lo anunció. Luis Carpio dijo que está culminando sus funciones en buenos términos con el alcalde de Independencia, y ahora tratará de demostrar eficiencia y reordenar la administración pública en la comuna provincial. La condición de funcionario no permite una licencia. La condición de funcionario tiene que ser renunciada en un cargo y empezar en otro. ¿El lunes empieza en buena sentencia? El martes. El martes todavía. ¿Cuáles son sus expectativas, sabiendo cómo está en estos momentos la comuna provincial? Bueno, si es que había una aceptación por parte de mi persona, es asumirlo como un reto, como guaracino, como profesional, regresar a Lunazán, para poder dar los mayores esfuerzos y lograr una gestión lo más próspera y eficiente para nuestra provincia. Carpio indicó además que él conversó con el alcalde de Guaraz para asumir este nuevo reto y luego hacer los cambios o ajustes en la comuna provincial para realizar una buena gestión en bien de la población. No, yo he conversado solamente con el señor alcalde. ¿Ha puesto algunas condiciones de repente usted? Sí, seguro que... ¿Va a llevar una condición de confianza? No, esas condiciones las hemos tratado con el señor alcalde y ya vamos a, seguramente, una vez asumido el cargo, poner en práctica todo lo que ya se ha acordado, ¿no? ¿Usted sabe, sabiendo que va a haber crisis ahí en la municipalidad? Yo voy a ocupar un cargo técnico que también tiene que estar muy condicionado con lo político, pero vamos a dar los mayores esfuerzos para que los resultados técnicos ayuden a que la parte política también pueda progresar.